Señores, mire, venimos con el Napo ahora, como vieron en la portada, pero quiero mandarle un mensaje a nuestro Alfa, el jefe, que puso en su historia de que nosotros somos un programa, como que dividimos, que le hacemos preguntas a los artistas para dividirlos, que hemos dañado mucho featuring, que si yo qué, que lo otro, que incluso fue una pregunta ética que yo le hice a Braulio, que yo le dije que él tiene de especial. Que se quedó en el círculo del Alfa, es una pregunta que no daña nada, ¿me entiendes? Alfa, Moluco ha hecho de todo contigo, de todo ha hecho contigo, y tú sigue dándole entrevista, esa es mi respuesta para ti, oíste, o sea, nosotros no dañamos a nadie, a ti te maltratan más, y como son body, vaina, y para allá afuera no se puede joder mucho, ni se puede frontear mucho, a ellos tú le aguantas todo, para nosotros, como somos una mierda aquí, tú no puedes acerociar. Antes de que tú continúes con la introducción, lo que sí yo quiero, deja claro algo, al principio del movimiento, lo que lo hizo grande, fueron ese tipo de preguntas, ese tipo de comportamientos, que siempre les he dicho a ustedes, que parte del éxito del rap dominicano, hay que adjudicárselo a la figura de Anthony Quinn y el regreso de las cinco. Porque, si bien, él no lo hacía con ese ánimo de crear situaciones, sino de crear contenido, que fuese atractivo, que fuese entretenido, de ahí partieron muchísimas de las guerras, que hizo grande después al rap dominicano. Así que, el seguir teniendo ese tipo de contenido, más que alejar el éxito de la música urbana y del dembow, yo creo que lo acerca. Y el viernes, él vino en ese mood también, en el dícer en que hizo con Santiago, yo lo vi montando pila. Sí, no, no, porque el Alfa monta pila, es lo que le gusta que le monten a él. Ah, bueno. Es al revés. No vamos a perder el tiempo con el Alfa, no tal, el Salvo se va a decular así. Mira, mira, vamos con el NAPO, vamos a hacer la introducción de cómo fue el problema del NAPO aquí. Porque muchas personas han cuestionado, por ejemplo, la seguridad del edificio, que es algo muy delicado para la empresa, ¿me entienden? Porque, según se puede ver de afuera, no le asegura seguridad ningún talento. Y el caso es que yo fui utilizado por el NAPO. Yo, prácticamente, si hubiera sucedido una tragedia, el jueves aquí, yo podía estar a 15 años preso como santero. Preso porque vendía meca, prácticamente. Porque el NAPO me llamó, yo de camino para acá, y me dice, Juan David, yo voy a ir para allá de sorpresa, para la cabina. Y aquí hemos traído a varias gente de sorpresa. Aquí vino el otro día el Príncipe Baro. Pero el Baro es un tipo que lo canta en su diligencia y respeta, ¿me entiendes? Y no anda afaltándole a nadie. Chelo, Chá, vino un día de sorpresa. Chelo, ¿me entiendes? Y un par de gente. De cano, yo quiero venir aquí, yo quiero venir de sorpresa, mon. Llamo un día de sorpresa para decirle a un muchacho, yo estoy aquí y hable. Entonces, en ese mood. Y yo no me sentí especial porque voy a pecar de indiscreto con esto. Pero ya, en verdad, ya a mí me traicionaron. Me traicionaron a mí, ya de ahí para allá, todo me vale verga. ¿Me entiendes? Entonces, al NAPO, como a una persona que no es millonario, al NAPO siempre se le guarda una cosita. Yo entendía que el NAPO, para que se mueva, me había llamado específicamente para eso. Se le guardó la cosita a propósito. Entonces, el NAPO llegó aquí, como NAPO es de aquí y hace contenido incluso para el mismo Alofoque. O sea, el NAPO, capitaleño, a menos seña. Pero sigue hablando. A menos seña. Entonces, aquí el NAPO es una persona bienvenida en el edificio. O sea, no es una persona que le van a prohibir la entrada. O quizás fácilmente pueda haber un... ¿Cómo se dice esto? Cuando lo registran y todo eso. Pero no le van a prohibir la entrada en ningún lado. Por eso mucha gente estaba diciendo en la aldea. Vi que dijeron. No, ¿y cómo el NAPO usó tres puertas? El NAPO está acostumbrado a venir aquí. El NAPO lo que hizo fue que traicionó al equipo de Tuberalío. El mismo Taylor estaba trabajando en conjunto con él. Agarra, le falta el respeto a Taylor. Agarra, el mismo Meca, que miren por qué. Porque es que yo... O sea, no me pasa por la mente de que él va a hacer una vaina así. Porque es verdad que Meca le faltó. Pero yo no le falté. Pero yo también dudé. Porque cuando yo vi la tiradera de Aldo y es Aldo, yo dije, coño, pero NAPO tiene que ser muy duro para responderle a Aldo. Yo estaba en duda. Pero cuando yo vi... Que yo siempre les dije a ustedes. No cuestionaste. Él está a la altura de Aldo. Él puede responderle duro. Porque yo conozco las habilidades de NAPO. Pero mira esto. Cuando sale la tiradera de NAPO, yo digo, mierda, el quien entré en ritmo creo que fue que tiró la tiradera. Sí, sí. Entré hasta en... ¿Cómo así? El Templo y Son también utilizó. Sí. Entonces, cuando vemos a Tiraera, el mismo Meca le hace 100 videos en Instagram. Andándosela al NAPO. Aquí mismo, diablo, pero no sorprendió al NAPO. Ya yo entendía. Por eso es que a mí no me da miedo. No me dio miedo ni nada. Que venga el NAPO. Porque para mí eso había pasado. Para mí ya Meca se había acusado en el programa. Porque le faltó. Meca se la había dado. Que se la había quitado. Había dicho que el NAPO estaba allá arriba. Y el NAPO aquí abajo. O sea, no había... No me pasaba por la mente de que el NAPO tenía problemas con Meca. Entonces, por eso es que el NAPO entra muy suavemente a la cabina y le falta al equipo de Tuberalío. Ese... Así fue que sucedieron las cosas. Déjame... Él. A por darle. Lo primero es que yo le pido perdón a todo nuestro público. Especialmente a los padres y a todos que ven el programa y los niños. Ustedes saben que han pasado muchas cosas en los medios que son programadas. Ustedes lo saben. Entonces, Aristóteles le decía... Le preguntaron que cuál es la recompensa de los mentirosos. De que nadie le va a creer la verdad cuando la diga. Cuando la digan. Y quizá nosotros estamos haciendo eso. Entonces, las personas que estaban diciendo que esto era sonido, de que somos malos actores, ¿Quieren que yo le diga algo? Nos conviene que crean eso. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque... Desde que todo el mundo crea que es verdad, estamos exponiendo un juego al dueño de esta empresa, al edificio rojo, y decía, pero cualquier loco entra ahí y mata una gente. Cuando yo... Y se le decía capitaleño. Cuando dice, no, eso es sonido. Digo, capitaleño. Ojalá que la gente crea que sea sonido. Porque si todo el mundo nota que esto es verdad, cómo va a quedar el edificio. Entonces, miren una. ¿Qué tiempo tiramos detrás de Braulio? ¡Uh! Pila. Pila. Mucho tiempo. Parte por ahí. Tú no vas a aceptar que tú hagas eso primero, porque Braulio es una superestrella. Segundo, porque daña la entrevista. Ahora, ¿qué pasó con Santiago en estos días? Que tenía demanda y ¿qué hizo? Que la retiró. Porque está concentrado. En sus proyectos. Él va a aceptar que haga una vaina así, en su plataforma, en lo que él está emprendido ahora mismo, en la cosa del Madison. Entonces, yo lo único que tengo para decir, gracias a todas las personas que me llamaron, que se solidarizaron, que no me preguntaron que si era verdad, nada más me dijeron, tranquilo, que son cosas que se les salió de la mano. En especial, decano y énfasis, que me dijo que te iba a llamar. Y énfasis me dijo, no me pregunte nada, que yo sé que fue verdad. Ustedes tienen que hacer algo con eso. Énfasis. Gracias. Y al énfasis yo lo he ofendido peor de lo que lo he ofendido a Napo. No, énfasis. ¿Verdad? Énfasis me llamó también. Yo no le pude tomar la llamada. Ustedes saben que yo siempre tengo el celular en silencio. Pero después vi que él llamó a Manolai, que llamó a un par de gente de aquí. Y yo les agradezco a los artistas que siempre están apoyando a tu ver al hijo. Miren, yo soy muy cruel. Y en esta parte voy a ser muy tranquilo. Porque voy a hablar como yo hablo de verdad. Yo me quedo tranquilo en el video porque yo en un momento, yo mismo pensé que era montaje con Juan David y Meca. Yo. Dije, está tigre, está montado. Cuando él se sienta, que veo que está cortado, que está ahí, es que yo me paro y me voy porque yo entendí que era de verdad. En una primera instancia, yo le voy a ser sincero, yo vengo de una escuela que nosotros montamos todo. Yo vengo de una escuela que nosotros montamos, yo he trabajado en varios programas, y uno monta su show y espectáculo. Y yo primera vez que me pasa este tipo de situación. Solamente me faltó una vez con Mamola que yo y él nos ofendimos y yo lo senté de maldad. Eso sí pasó de verdad. Pero yo en ese primer momento entendí eso. Luego que salgo porque ya yo entendía que no tenía que estar aquí al lado de él ya cuando vi que era de verdad y me fui. Y también le dije a la seguridad, quédense cerca por si el tipo quiere, ustedes lo frenen. Yo, por ejemplo, le voy a mandar un mensaje a los artistas. Si ustedes van a venir aquí a hacer eso, no lo queremos aquí porque nosotros cogemos views sin ustedes. Lo segundo es que el que vuelve y haga eso, yo mismo, si aquí seguimos aceptando artistas, renuncio del programa porque no voy a aceptar eso. Tercero, si ustedes me van a dar, tienen que matarme porque yo no ando desarmado. Y en la calle nos podemos matar por ahí cuando ustedes quieran porque yo no soy un tipo que tengo miedo. Porque no es que ustedes van a coger con relajito aquí y deben de ofender a uno. Aquí todo el mundo tiene una opinión crítica, a usted le gusta o no. Nosotros le hemos levantado carreras a artistas aquí que miran cómo están sonando por nosotros porque estamos hablando y eso es lo que le interesa al público, la vaina de la controversia, la chelcha. Y esto es lo que nosotros hacemos. Aquí no llevamos nada personal. Aquí a los artistas yo los abrazo, los besos allá afuera, normal. Pero si ustedes entienden que cualquier artista va a venir aquí a faltar el respeto, yo lo siento por ustedes. Porque el día que uno de ustedes me haga, me tope a mí o intente hacerme algo, ustedes van a tener que matarme y se lo digo de todo de corazón porque veo dos o tres desafinadores en grupo de artistas y que tú vas a ver. Entonces, para que ustedes lo piensen. Lo que quería decir era que una persona que le tenía mucho aprecio, ya que lo conozco fuera de la música, en el año 2011 cuando él estaba en su mejor momento me dio una oportunidad que yo andaba buscando una oportunidad cuando él estaba junto con Chombo Panabla. ¿Qué pasa? A la hora que tocan la puerta, yo soy que estoy parado en la puerta. Yo estoy pensando que uno de los muchachos de los técnicos, una de las señoras que trae el café y eso, yo abro mi puerta normal. Cuando él llega, él llega sonriendo. Yo estoy pensando que esto está bien. Cuando él dobla ahí, yo estoy pensando que lo va a abrazar a usted, Taylor. Como él viene siempre y siempre lo abraza, Taylor, mi maestro. Cuando él agarró, le dio cuatro. A mí no me dio tiempo a cenar. Entonces, yo me sentí un poco culpable porque decía, coño, fui yo que abrí la puerta. Y si hubiera venido con algo, pasa algo que no tiene que pasar. Entonces, me sentí muy mal y son cosas que no deberían llegar a esos límites porque aquí se respeta mucho al artista. Que se haga X comentario. Eso dentro del marco de la música no es nada personal, pero aquí hay muchas personas que se lo cogían personal. Yo mismo era uno que me cogía todo lo que decían de mí personal, pero luego entendí que esto es parte de esto. Incluso, Meca se retractó. Meca habló de lo de Napo aquí, ¿verdad? Luego, cuando escuchó la tiraería, dijo, no, retrato lo que dije, pido disculpas, está muy duro. Hizo como tres videos para Instagram, como dijo Juan David. Entonces, creo que no debió llegar a ese punto. Y sí, hay que tomar cartas sobre el asunto porque cualquier loco ahora va a querer venir a coger un video con nosotros aquí de esa forma y yo estoy con Manolay 100%. A mí me topan y hay bobos. Yo soy una persona que respeto demasiado y no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Quitamos a tío. Miren, ese día cuando pasó todo, yo le quiero pedir disculpas a Juan David porque yo fui muy duro con Juan David. ¿Por qué fui muy duro con él? Porque entendí que al no decirme nada de que Napo venía, fue el problema realmente. El problema fue porque no me dijeron nada a mí. Ustedes saben que yo dije voy a manejar al Napo pero cuando dije manejarlo era prácticamente cogerle la llamada para que la gente no abusara de su situación. Ayudalo a manejarse. Para que si puede ganarse dos mil dólares de un negocio al final no termine por la necesidad cogiendo doscientos. O debiéndolo. Que yo mismo le dije tú no me vas a dar un peso de eso. Yo no necesito un peso de eso. Te quiero ayudar. Sí, concholetelo eso es lo que yo necesito. Yo siempre he visto a la gente como Napo con mucha con mucha pena porque son sus peores enemigos. Sus peores enemigos. Cuando Meca dijo lo que dijo que él estaba al lado mío creo que era en un momento no, no, no. Él dijo varias veces varias cosas en una él estaba al lado de mí en otra él estaba allí pero siempre ustedes pueden buscar los cortes en donde yo le decía a Meca Meca no diga eso esto lo otro porque uno sabe el tipo de personas que son y el descontrol que hay pero en este caso a Napo no se le puede perdonar lo que hizo porque Napo me traicionó a mí porque a Napo yo le dije no Meca tú sabes que un muchacho tranquilo esto lo otro lo mismo que yo hice hasta con el mismo sujeto que me excuse sujeto porque sujeto se puso muy se enojó mucho contigo también pero a sujeto yo le dije mira tú sabes esto lo otro y al final el primero el primero que me llamó decime esa vaina no está de que le den a Meca esa vaina no está el primero que me lo dijo fue sujeto entonces Napo me había llamado desde la semana antepasada me llamaba en esas horas porque él quería venir para acá y yo cuando veía la llamada perdida no le devolvía para atrás ¿por qué? porque yo no quería que él viniera porque yo sabía que esa era una de las grandes posibilidades de que él la tuviera guardada y estamos hablando casi un mes y pico de eso entonces las excusas que él pidió ahí no fueron reales y Napo puede pensar lo que él le dé su gana pero esas excusas no fueron reales pero le explica a la gente que se siguió con la entrevista para tranquilizar ahí voy pero primero déjame un orden cronológico duremos lo que duremos porque hay que explicarlo y algo a todos los que nos dicen cobarde no, no, no olvídate de eso porque a los ineptos que tú le expliques ellos no van a entender porque oye el odiador es odiador el odiador va a pensar siempre que es un disparate lo que uno está diciendo una pregunta para que no se te vaya la idea hace dos años al mejor uno de los mejores talentos aquí empezando esto en el radio le trae un celular la mami Jordan si yo recuerdo verdad y estaba diciendo que era sonido ahí estaba Joni Estrella estaba Don Santi estaba Ariel ellos actuaron como profesionales claro porque aunque los carnívoros coman misioneros los misioneros no pueden comer carnívoros claro entonces nosotros tratamos de actuar normal bajo las circunstancias si somos cobardes por eso no está bien no importa es que ellos pueden decir lo que sea lo que sabemos la verdad somos nosotros entonces Napo le dice ahora demándame demándame porque yo no tengo ya te di demándame o sea una actitud bastante irresponsable porque aunque tú tuvieras el deseo Napo de darle a él yo creo que usted debió respetar el hecho de que yo le pedí que no no porque yo sea don Taylor ni nada no sino por el respeto y por lo que yo he sido aquel que introdujo el respeto a Napo aquí fui yo y tú me hiciste quedar mal ante la gente ¿cómo puedo yo seguir manejándote a ti cuando tú me maltrataste a uno de mi equipo? no hay forma aunque quiera y tú me tiraste en el fin de semana y yo te dije algo pero pero al final Napo yo me retiro de tu proyecto espero que tú tengas éxito pero yo no creo que un medio de comunicación que se repete después de eso que tú hiciste te vaya a entrevistar porque tú eres incontrolable tú tu problema te hace incontrolable porque esto no tiene que ver con calle esto no tiene que ver con respeto esto tiene que ver con cómo la gente va a confiar en ti es que ya yo no puedo confiarte como si puedo confiar en mucha gente que tiene la misma calle que tú pero me respeta a mí tú no me respetaste a mí pero tú sabes que es lo peor que tú has destruido el 80% del trabajo que nosotros hicimos del respeto que te tienen ahora musicalmente hablando tú estás donde guardo ahí es que tú cabes aquí tú no cabes que la basura aquí tú no cabes tú sabes por qué tú no cabes aquí porque tú pusiste en riesgo el trabajo de los seguridad sí tú pusiste en riesgo mi trabajo tú pusiste el riesgo el trabajo de cada uno de nosotros aquí tú sabes para qué no que se explotara una pantalla de esa tú sabes para qué no porque eso nosotros ahí es que voy ahora tú sabes por qué tú pusiste en riesgo eso sin importarte nada más que tu dignidad de que no porque él me ofendió te digo una cosa los grandes artistas no pueden ser delincuentes o tú te comportas como un delincuente o te comportas como un artista aquí el día que tú tengas un comportamiento de artista veremos si te podemos abrir la puerta pero yo delincuente gente que no me respete no la quiero en mi círculo hay que decirlo claro te retiro hasta mi amistad porque yo soy un tipo muy ecuánime hago la cosa muy despacio la pienso muy despacio para no poner huevo vas a tener te vas a desear que yo te mencione porque nada de lo que tú hagas musicalmente hablando yo lo voy a a decir aquí tú sabes por qué porque tú pusiste en juego la carrera la vida no solamente la de nosotros la de nuestros hijos mi hermano porque nosotros estamos aquí trabajando nuestras carreras entonces tú el que ha hablado disparate mira cómo dejaron que le dieran a Meca mira esto y siguieron la entrevista no porque estaba riendo de eso no porque esa gente yo se la dejo a Meca a los que estén riéndose de Meca les voy a contestar lo mismo que le dije a Santiago Matías cuando me preguntó y por qué ustedes le siguieron entrevistando ah un tigre quién sabe en qué estado porque normal no estaba con cinco tigres atrás él no estaba no estaba solo que no estaba solo entonces viene le da aquí hay un lote de cámaras que ustedes no lo ven la televisión vale más que la vida en ambos esa televisión óyeme esa pantalla yo me voy de cero a mil si yo hago lo que yo quiero hacer lo que voy a hacer que le voy a entrar a trompa a él y qué va a pasar se va a dar un lío aquí no yo estoy por encima de eso porque yo no soy el Napo yo soy Alex Taylor yo lo senté lo tranquilicé y hasta se abrazaron al final el que perdió fue Napo al final ya yo entiendo por qué la condición por qué que Napo no ha podido decoyar musicalmente hablando en su mejor momento wow con la plataforma que lo ha tratado como gente venía a tratarnos como perro no mani y que se sepa que hay dos horas que tú no puedes venir al edificio en la grabación nosotros no tenemos que ver con a los fog con los sin filtro en las dos horas de nuestra grabación tú no existe ni existe aquí y ya vamos a decir a la seguridad que usted nunca va a ser invitado de nosotros usted va a tener que ganarse eso yo no sé de qué manera y antes de que Meca continúe con lo que quiere decir que iba a decir que nosotros nos quedamos en la entrevista por ejemplo yo los muchachos salieron a tratar de apaciguar la vaina yo me quedé aquí por respeto a Taylor y por respeto a Meca porque en la misma cámara en la misma cámara se me ve que yo estoy incómodo que yo no sé ni lo que voy a decir que lo que voy a ir mirando a Taylor como qué es lo que vamos a hacer porque estoy incómodo yo realmente me fui y por respeto a ti también porque se fue Manolay te fuiste tú me entiendes yo no me fui por no dejarte solo yo no sabía lo que iba a decir lo que iba a decir que respeto a Braulio que estaba claro se comportó como un varón Braulio se comportó como un varón antes de Meca que eso era otra cosa yo tengo ahí a Braulio que ustedes saben lo difícil que fue que viniera que le agradecemos y le pedimos perdón por la situación públicamente yo lo hice de manera personal pero públicamente quiero pedirle a Braulio que nos excuse por la situación porque hubo una cosa que a mí nunca se me fue de la mente y es que Napo por más que diga que es pana de Braulio Napo siempre va a ser del coro de Roche entonces yo tenía esa situación de que él pudiera tener una situación con Braulio y por eso más por él y por Braulio quería como bajarlo y lo logré creo que por encima de que no habíamos pasado por una situación como esa la manejamos de manera eficiente porque al final solamente hubo el impasse primario mira tú sabes que primero antes de yo decir un par de cosas que tengo ahí que lo anoté para que no se me vaya porque son muchas cosas pero voy a tratar de ser breve quiero agradecerle a todos los artistas que me llamaron así como ustedes lo llamaron hubieron mucha gente incluso artistas que yo ni sabía entiendes que me tenían ese respeto me llamaron para preguntarme que yo iba a hacer lo que yo necesitara y se pusieron a la disposición incluso en eso después que esa cámara se apagaron para mí eso pasó y para mí eso se solucionó ahí en ese momento tú sabes que mucha gente me dijeron que como yo me dejé dar el napo que el napo no sale conmigo a la trompada que esto y que lo otro y yo lo que estoy pensando desde el primer momento que él entró y que pasó lo que pasó es que el contenido para mí para mí él lo hizo como para hacer un bulto para mí él quería hacer una película y coger sonido porque incluso yo me quedo sorprendido yo me quedo como que así como que sorprendido porque él no me hizo nada ¿entiendes? para mí fue un bulto lo que él hizo si él le había quedado un mal golpe él me lo da porque yo no lo estoy esperando ¿entiendes? ahora si él me había dado un golpe que yo lo hubiera sentido yo no me iba a quedar así pero fue lo mejor ¿entiendes? hay que entender muchas cosas que pasaron y es que después que yo vi que él se sentó fue que yo me di cuenta que era real que él en verdad estaba en ese mood y yo dije y analicé dije vaca pero ok el Napo tiene muchos años de mucho tiempo de trayectoria de música de carrera ¿verdad? yo tengo cuatro años yo soy un niño en esto pero yo tengo más que perder que él porque yo estoy empezando ahora y estoy subiendo mi carrera si yo reacciono de una manera negativa contra él ¿quién pierde? ¿pierdo yo? que estoy empezando ¿entiendes? mucha gente que me dice no porque ahora me cae el zamba del edificio rojo yo le voy a decir algo todo el que se quiera poner una raya conmigo yo lo invito a que adelante lo haga yo analicé la situación en el momento y tomé la decisión que para mí fue correcta pero no quiere decir que yo soy un pariguayo ni que cualquiera va a venir y que hace lo que quiera conmigo ahora el que se quiera poner una raya conmigo que trate de tener su cuarto porque me voy a hacer rico con ustedes y si en la calle ya las cosas son diferentes es lo primero entonces voy a seguir ¿qué gano yo si someto al Napo? no, tú tienes que poner una demanda ¿atrás de qué voy yo a someter al Napo di que con una demanda? pero él mismo se burló de eso ¿qué voy a ganar yo con el Napo? que él mismo dijo aquí que dejó de pagar su casa para hacer el video que al Napo y me excusan si estoy volviendo un código a la gente a todos ustedes me excusan pero para mí el violó el peor al Napo hay que darle aquí cada vez que viene hay que ayudarlo con la gasolina y con los pasajes ¿atrás de qué voy yo a someter al Napo? dime no sé si usted me está entiendo cuando una persona que lo que necesita es ayuda que se la dimos nosotros aquí ¿entiende? nosotros lo que hicimos fue ayudar al Napo y mira cómo él traicionó la confianza que tenía el edificio completo porque a los foques también lo llevaba para allá arriba él la traicionó esa confianza por buscarse a Treviu por sonar porque él dijo aquí en la entrevista ¿sabe qué él dijo? él dijo no, esta semana es del Napo Aldo Yerimeca él se burló de eso o sea que él vino programado para eso ¿tú entiendes lo que te digo? es una traición a la empresa completamente más que a nosotros que estamos aquí entonces mira tengo otra cosa aquí yo soy un profesional que me maneje yo siento como debía ¿entiendes? independientemente de que si yo soy un pendejo un bariguayo que si tengo miedo que si esto y lo otro a mí no me importa lo que piense la gente ¿entiendes? porque yo sé mi verdad como tú mencionaste Taylor y hay muchas cosas que pasaron y yo digo una cosa ¿verdad? por ejemplo él dijo aquí porque él estaba indignado porque él dijo yo soy un héroe para mi familia dijo el Napo y cuando pasó eso ellos me miraron así él se sintió mal ¿entiendes? pero yo tengo una pregunta para el Napo yo que voy a tener un hijo de Dios mediante pronto ¿es el ejemplo que le da un héroe a su familia? porque yo no le daría ese ejemplo a mis hijos no sé si ustedes me están entendiendo por donde voy eso no es cosa de un héroe para tu familia tú compórtate de esa manera ¿entiendes? siguiendo porque no quiero redundar mucho tengo cuatro años en esto y todo lo que se ha logrado a nivel de mi carrera de mi vida profesional es a base de talento yo soy un empleado aquí que ahí me contrataron porque vieron el talento que yo tenía y hay que entender una cosa incluyendo al Napo para todos los altitas porque no quiero abundar mucho para todos los altitas que vean este podcast a mí me contrataron aquí en este programa para decir lo que nadie se atreve a decir para decir las cosas como son lo que yo entiendo mi opinión lo que yo pienso porque tengo tiempo haciéndolo y ninguno de ustedes me dan un peso a mí así que si ustedes se quillan por mi opinión si se llenan de odio por lo que yo digo váyanse díaí todito ¿saben por qué? porque ninguno de ustedes me paga a mí a mí me paga Santiago y me contrató para hacer un trabajo que hasta ahora se está haciendo no voy a decir mamá me pago Gracias.